¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a poner a Ronaldinho Prime en el Barça, pero es 2024 y no vamos a parar hasta ganar una Champions League. Si quieres que reviva a más leyendas e iconos del fútbol, Enri, Kaká, Zidane, Pirlo, Ronaldo Nazario, ponle abajo en comentarios qué jugador tiene que ser el siguiente que te traiga en este modo carrera que vamos a echar. Ronaldinho para mí y para todos los que amamos el fútbol es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y hoy vamos a revivir a Diño en EAFC24. Por favor, dale al like y suscríbete. Hay que apoyar esta clase de vídeos que son nuevos en el canal y quiero ver si os gustan. Mi consejito del día súper rápido es que te hidrates. ¡Al lío! Amigos, aquí está Ronaldinho en el FC Barcelona dispuesto a partirla. Le hemos puesto unas botitas bien facheras, con la 10 como si no, y ahora se viene la hora de la verdad. ¿Podrá Ronaldinho salvar el futuro del FC Barcelona? Vamos a descubrirlo. Lo primero que quiero ver antes de empezar es que Stats tiene Ronaldinho 93 de media con 18 añitos, más joven que nunca, todavía no había descubierto la fiesta, eso es muy importante. Piligranas 5 estrellas, pierna mala 4 estrellas, rendimiento ofensivo alto, rendimiento defensivo bajo, no se puede hacer de todo en esta vida. Aceleración 93, agilidad 94, equilibrio 88, resistencia 82, salto 85, velocidad 90, anticipación 92, compostura 94. Y bueno, 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 centros 89, control de balón 95, 96 de regates, finalización 92, 91 en pase corto. Con calidad, balón parado, regate hábil, clase, primer toque, trilero, trivela, tiene absolutamente todo para triunfar en este FC Barcelona. Y atentos porque comienza la diga, este es el calendario que vamos a tener para esta temporada, nos vamos a estrenar contra el Getafe. Y como no, vamos a jugar también la Champions, FC Barcelona, Porto, Shakhtar y el Amberes va a ser nuestro grupo. Por cierto, Ronaldinho solo ganó una Champions en toda su carrera, fue con el FC Barcelona en la temporada 2005-2006 en aquella final contra el Arsenal. Antes de que preguntéis, vamos a ir simulando todo, pero los partidos importantes, los top, obviamente los vamos a jugar con Ronaldinho. Vamos a ir avanzando en el calendario y vamos a parar justo el día antes del Clásico contra el Real Madrid. Victoria por 1-4 contra el Getafe, contra el Cádiz, 3-2, ganó el FC Barcelona. Contra el Villarreal hay que ganar también, 0-3, victoria muy importante. Osasuna 0-1, Xavi encantadísimo. 4-0 al Betis, se viene también partido de Champions contra el Amberes, 2-0. El Barça de momento no ha perdido ningún partido contra el Celta, otra vez 2-0, 1-2 contra el Mallorca. Sevilla, 1-2 contra el Porto, 1-2 también. Granada, 2-2, empatito contra el Granada. Athletic Club de Bilbao, 3-1 para el FC Barcelona. Shakhtar, 2-0 y se viene Clásico. Pero los números de Ronaldinho no están siendo muy buenos, solo ha marcado 3 goles y ha dado una asistencia. El que sí que la está partiendo es Robert Lewandowski, 12 goles y 4 asistencias en 10 partidos. Es buen momento para que Ronaldinho comience a funcionar contra el Real Madrid. En el Camp Nou, Ronaldinho y contra el rival del que salió aplaudido en el Bernabéu, tiene que sentar cátedra. ¡Qué bien! Cuidado porque se puede ir por aquí Ronaldinho. Por favor, tiene que hacer una elástica Ronaldinho. Tiene que hacer una elástica. ¡Uy, que pase más travieso para Robert Lewandowski! Ronaldinho entrando. Ronaldinho entrando. ¡Puede marcar el Barça el primero! ¡Marcó el Barça el primero! ¡Marcó Rafinha! ¡Cuidadito con esa conexión además por banda Rafinha Ronaldinho y se pone de cara el Clásico! Este gol viene de la recuperación de Ronaldinho. Recuerden eso. ¡Cuidadito la contra! Bueno, 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 bueno. ¿Cómo le entran? ¿Cómo le entran? Militao, amarilla para Militao, árbitro, por favor. ¡Qué para! ¿Dónde Ter Stegen? ¡Grande Ter Stegen! Está apretando mucho el Real Madrid. Ronaldinho con la pelota. ¿Cómo la protege? ¡Controlcito! Y Ronaldinho hablando con Ter Stegen. Oye, buena parada. No te preocupes. Ahora en la segunda parte voy a intentar meter yo gol. Vaya partidito de Ronaldinho, chicos. De verdad. Es que no le está buscando el equipo. Así va el Barça. Pero bueno, mire, mire, mire. Sigue tirando pasecitos. Sigue haciendo jueguitos. Le está gustando. Bueno, bueno, lo que intentó ahí. Intentó Cañito. Intentó pase. No lo sé. Pura magia. ¡Se viene Ronaldinho! ¡Ronaldinho por banda! Le falta muchísima velocidad a Diño. ¡Madre mía, qué bien le cortan! ¡Qué bien le cortan, chicos! Ronaldinho pudiendo montar la contra. Viene Jude Bellingham. Se va de Jude Bellingham. Tira el Cañito. Y no le ven el pase. No le vieron el pase. Se iba prácticamente solo. Este equipo no juega para Ronaldinho. ¡Ojo! ¡Madre mía, Ronaldinho, que pase! Y ha matado a alguien. Muy encima la gente de Ronaldinho. Y bien, bien, bien. Sale bien el brasileño. Sale bien el brasileño. Y se acaba el partido, chicos. No pudo ser el clásico de Ronaldinho. Pero una recuperación suya fue en la que originó el primer y único gol del partido. Ronaldinho aplaudiendo. Victoria muy importante. Y poco a poco la magia va a ir resurgiendo. Ténganle confianza a este man. Seguimos avanzando en Liga. Primera temporada contra la Real Sociedad. 0-2 para el FC Barcelona. Contra el Shakhtar. 0-4. Tenemos muy encaminada la clasificación para octavos de Champions. Champions 3-2 en Liga contra el Deportivo Olavés. Contra el Rayo 1-3. Contra el Porto 2-2. Y Ronaldinho marcó su hack-trick. Creo que todavía no hemos perdido ningún partido. 0-2 contra el Valencia. 1-1 contra el Almería. Ronaldinho saliendo ya como protagonista, como estrella. Contra las Palmas 1-2. En Copa del Rey 2-3 contra el Granada. Supercopa 1-0 contra Osasuna. Victoria muy importante la Supercopa. 1-2 también contra el Atlético de Madrid. Y creo que Ronaldinho acaba de ganar una Supercopa. Solo tenía dos. Y el Mann acaba de ganar otra. Y la primera derrota de toda la temporada, chicos, ha llegado el 17 de enero. Meses sin perder. Este Barça está imparable. Y se viene Champions League. Nos ha tocado contra el Milan. En octavos tenemos la ida y tenemos la vuelta. Vamos a simular justo hasta el partido antes de la vuelta. Gana 2-1 el Milan. Tiene que haber remontada en el Camp Nou. Ahora mismo el Barça y Ronaldinho con un pie fuera de la Champions. Y Ronaldinho le tiene que dar la vuelta a este marcador. Un Ronaldinho que hasta la fecha, en 33 partidos, ha marcado 15 goles y ha dado 6 asistencias. Por cierto, el Barça ha fichado en este mercado de fichajes a Cubo. Llegó la hora de la verdad. Primer partido importante para Ronaldinho. Tiene que remontar la derrota por 2-1 contra el Milan. Pero hay que darle la vuelta a esto, chicos. Hay que darle la vuelta. Y Ronaldinho que está pidiendo ya la pelota. Madre mía, empezaba con una bicicleta. ¿Pero qué hace Chucuece? ¿Qué hace Chucuece? Madre mía, Chucuece. Casi nos cuesta muy cara esa bicicleta. Ronaldinho en el medio pidiendo la pelota. Frenkie de Jong que no le ve. Ronaldinho tirando ya el pasecito para adelante. Atacando Ronaldinho ahora. Pedri le puede ver. Lewandowski entrado solo Ronaldinho. No, le pusieron bien el centro. Oye, por favor. Por favor, Chucuece. Chucuece. Hay que hacerle el test antidoping a Chucuece. ¿Qué está haciendo? Uf. Bien presionado ahora. Vuelve a recuperarlo otra vez. Ronaldinho empezando el juego ahora desde atrás. Y Lewandowski, ¿qué piensas? En retirarse. Madre mía, el Milan. Va Ronaldinho. Dando bien ahora el pasecito para Cancelo. Ronaldinho pidiendo la pelota. Ronaldinho puede disparar desde ahí. Ronaldinho la magia. ¡Qué bolazo Ronaldinho! Ronaldinho. Empatando la eliminatoria contra el Milan. Celebración de crack. Celebración de gol muy importante. Ronaldinho haciendo el bailecito. Sonríe en la redonda. Y el baile. Hizo el baile, chicos. Ronaldinho dándole la vuelta a esto de forma impresionante. Madre mía, Ronaldinho, chicos. ¡Qué bolazo! Aplaude Xavi. Aplaude el fútbol. Letal Ronaldinho. Dos dismo de ir. Buena presión ahora. Ojito, Gaby. Ronaldinho por bando otra vez. Ronaldinho, 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 Ronaldinho. ¡Buuu! Intentó la mago. Y va a poner el cornecito. Por favor. Hay que ponerla bien, Ronaldinho. Bueno. Se tiró un gol olímpico. Ronaldinho con la pelota. Bailando. El astro brasileño. Intentó. Sí, sí, sí. Le salió. Ronaldinho desde allí. ¡Buuu! Fuera. Este es el Ronaldinho que queríamos ver todos. Ronaldinho pidiéndole ahí la controla del astro brasileño. Desde ahí va a intentar tirar. Y falta muy peligrosa que saca Ronaldinho. Si hay alguien que lo pueda hacer es Ronaldinho. Ronaldinho para la falta, para el empate. ¡Buuu! De Jong para Ronaldinho. Ronaldinho esperando la apertura. Gira Ronaldinho muy bien. Puede ver a Cancelo. Creo que está fuera de juego. Estaba fuera de juego. Cancelo. Buscando mucho el FC Barcelona a Ronaldinho. El brasileño. Madre mía, cómo le salen a tapar. Y nos vamos al descanso con 1-0. Gol de Ronaldinho en el 18 en la segunda parte. Tiene que aparecer todavía más la magia brasileña. Este partido solamente lo puede ganar él. Buen robo del FC Barcelona ahora. Lewandowski con la pelota. Pedri Lewandowski. Se equivoca el Barça. Se está cocinando la jugada del gol. Ronaldinho que aparece por aquí. Ronaldinho que pase más bueno del astro brasileño. ¡Corner! Ahí va el centro de Ronaldinho. Es buen centro. Vaya efecto. Coge la pelota. ¿Qué hacen los jugadores del Barça, por favor? Ponga el más 18. Buena recuperación ahora del FC Barcelona. Lewandowski para Ronaldinho. Intentó la ruletita a Ronaldinho y le saca falta al Milan. Qué listo Ronaldinho sacando la falta. Cuidadito. Ronaldinho. Roni, Roni, Roni. Solo Roni. Solo Ronaldinho. ¡Al palo, Roni! No te la creo. Estaba ahí. Estaba ahí. Qué palo. Madre mía, cómo le entran. Pero cuántas faltas le han hecho ya a Ronaldinho, por favor. Y solo quedan 10 minutos para el final, banda. Solo contra el mundo Ronaldinho. Joao Félix. Qué buen pase del brasileño. Joao Félix. Pásala Ronaldinho, Joao Félix. Ronaldinho con la pelota. Madre mía, cómo ha salvado el Milan. Y nos vamos a la prórroga. No pudo ser. Ojo a la contra del FC Barcelona. Joao Félix para Ronaldinho. Bien defendido Ronaldinho, chicos. Tiene a dos encima siempre. ¡Ay, Terescegan, qué paradón! Está fundidísimo Ronaldinho. Y todo pinta que nos vamos a ir a penaltis. Buen pase de Roni ahora. Intentándolo Pedri. Ronaldinho desde fuera del área. ¡Uf! Lo que está parando el portero del Milan es increíble. Puede ser de las últimas. Ronaldinho. Solo un minuto de añadido. ¡Uy, uy, uy! Roni, 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 Roni. Puede meter en la asistencia a Joao Félix. ¡Nos vamos a penaltis! ¡Nos vamos a penaltis! ¡Alta tensión! ¡Alta tensión! Ronaldinho estrenándose. En la tanda. ¡Ronaldinho, gol! Por Ronaldinho no ha quedado, chicos. Vamos a ver Giroud. Para Melo Terescegan. Y para Terescegan. Ferran. El tiburón. Adelantando al FC Barcelona en la ronda de penaltis. Povega, 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 Povega. Gol de Povega. Terescegan. Espabila, Terescegan, espabila. Juan Feliz. Juan Feliz la caga. No la cagó, Juan Feliz. Huele a cuartos de final. Huele a cuartos de final. Oriol Romeu. ¡Oye, Oriol! ¡Faio, Oriol! ¡Faio, Oriol! ¡Faio, Oriol, chicos! Pedri. Por favor, tienes que meterle a Pedri. La Peche o Pedri. Si meten este gol, el Barça ha sido eliminado por el Milan. Y la primera temporada de Ronaldinho no podrá ganar la Champions. Chicos, el FC Barcelona de Ronaldinho eliminado de la Champions en octavos por el Milan. Esto es durísimo. Y los octavos pasa al Atlético. 4-1 contra Galatasaray. 9-4 el Real Madrid contra el Porto. 3-2 el Bayern de Múnich contra el City. Eliminó el Bayern al City. 3-1 en el Global PSG contra el Braga. 3-2 adelante el Sevilla. Empataron Benfica-Arsenal. Y 1-2 el Leipzig-Inter de Milán. Tienen que jugarse estos partidos todavía. Eliminados de la Champions en la primera temporada, el Barça de Ronaldinho tiene que conquistar sí o sí la Liga Española. Vamos a ir hasta el final contra el Mallorca. Gana el FC Barcelona. Atlético de Madrid. 1-2 para el FC Barcelona. Pero claro, luego en Champions. Contra las Palmas. 3-1. Getafe 2-0. Contra el Cádiz 1-3. Contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Chicos, 0-0. Contra el Valencia. 0-1. Perdió el FC Barcelona. Girona. 2-3 para el Barça. Real Sociedad. 0-1. Almería 1-3. Contra el Rayo 2-0. Está imparable este FC Barcelona en Liga. 0-1 contra el Sevilla. Y chicos, llegamos a final de la temporada. En la primera temporada de Ronaldinho, el FC Barcelona ha conseguido una Liga. Ronaldinho en toda su carrera en el FC Barcelona solo consiguió dos. Y la Supercopa. Llegamos hasta la final. Pero el Barça perdió 2-1 contra el Real Madrid. Pero la Copa del Rey sí que la ganó el FC Barcelona. Temporada de doblete. Copa del Rey y Liga. Pero hay que ganar sí o sí la Champions, el Balón de Oro y la Supercopa de España. Tabla de goleadores. Mucoco en el Real Madrid se le ha sacado 22 goles. Pero Pichichi, Lewandowski y Ronaldinho que ha metido 11 goles en 38 partidos. Ronaldinho tampoco ha sido un goleador nato. Y de asistencia solo ha dado 4 en Liga. Números muy pobres de asistencias de Ronaldinho en esta primera temporada. Y el PSG gana la Champions League. Un aplauso a los fans del PSG, chicos. Que el único sitio en el que pueden ganar la Champions es el FC 24. Un aplauso por ellos. Y llegamos al final de temporada. Primeros en la Liga. Subcampeones de la Supercopa. Campeones de la Copa de España. Y en Champions nos eliminaron en octavos. Vamos a por la segunda temporada. Y comienza la segunda temporada. Nos estrenamos con victoria contra el Valencia. victoria contra el Celta, contra Osasuna. Empate a 2. Contra el Cádiz. 2-1, Takekubo que está jugando de locos. Y también empieza la Champions. Nos ha tocado el grupo contra el Tottenham, Unión Berlín y el Ghent. Grupo C, Inter de Milán, Newcastle, Betis y Shakhtar. Dinamo de Zagreb, Roma, Braga Celtic. Grupo E, City, Leverkusen, Galatasaray y Esparta de Praga. Grupo F, Real Madrid, Borussia de Dortmund. Olimpique de Marsella y el Dinamo de Kiev. Grupo G, PSG, que ganó la Champions la temporada pasada. Leipzig, Benfica y Real Sociedad. Y el grupo H, Liverpool, Milan, Sporting, Anderlecht. Mientras hacemos lo propio en la Liga, empate contra el Español. Vamos a ver qué tal nos va en la Champions. Champions, 3-1 contra el Ghent. Nos estrenamos muy bien en Europa. Este año tiene que ser la temporada de Ronaldinho sí o sí en Europa. Unión Berlín, 1-2. Seis puntos que suma el Barça en la fase de grupos. Y candidato al premio del jugador del mes, Ronaldinho, en septiembre. Contra el Tottenham, 3-2. Contra el Villarreal en Liga, empatamos. Hay que mejorar un poquito en Liga, pero yo creo que se están centrando en Champions. Real Madrid, 2-0. Ganamos el Clásico contra Unión Berlín. Volvemos a ganar otra vez en Champions. Y yo creo que la clasificación para octavos de final de la Champions League está más que conseguida. 1-2 contra el Sevilla. 2-2 contra Granada. En Copa del Rey nos toca el Leganés. Y perdemos en Copa del Rey contra el Leganés. 2-0. Eliminados de Copa, así de primeras. Y vamos a jugar la final de la Supercopa contra el Getafe. Y en Champions League nos ha tocado en octavos contra el Lipsic. El resto de cruces, Real Betis, Nápoles. Borussia Dortmund, Liverpool. El Apoel contra el Inter de Milán. Tottenham, Dinamo de Zagreb, Sporting, Manchester City. Roma, PSG. Y Leverkusen, Real Madrid. Ganamos la final de la Supercopa. Otro título a la vitrina de Ronaldinho. Y ahora vamos a por la Champions. Perdemos la ida de octavos. Chicos, estamos mufados en la Champions League. Mientras tanto, en Liga seguimos ganando. 3-1 contra el Athletic. Contra el Granada, 1-2. Perdemos. Se está desinflando Ronaldinho. 2-2 contra el Sevilla. Y se viene el partido decisivo si queremos seguir vivos en Champions. Hay que ganar para pasar a cuartos. Se reencuentra Ronaldinho con la historia. 90 minutos contra el Lipsic. Para clasificar a cuartos, el Barça necesita un mago. Necesita una estrella. Y ese tiene que ser Ronaldinho. Ronaldinho controlando la primera pelota. Ya le empiezan a entrar duro a Ronnie. Pidiéndola desde acá. Va a intentar el disparo. Otro a entrada. Madre mía, que dos entradas le acaban de hacer a Ronaldinho. Ronaldinho recaliente normal. Y cuidado porque esta falta la puede enchufar. Preparado Ronaldinho. Con la pelota. Ronaldinho en la barrera. Y cuidadito con el centro. Porque puede ser peligroso. Ronaldinho poniendo la parada. Ronaldinho atrapó Ramiro. Madre del amor hermoso. Pero porque todos los extremos derechos contra los que nos hemos enfrentado son Fórmulas 1. Ronaldinho que la gana por arriba. Intentando iniciar la contra del FC Barcelona. Ronaldinho pidiendo la pelota. Abriendo rápido a banda. Se puede venir, se puede venir, se puede venir. Madre mía, los del Lipsic. Pero qué pasa con ellos, por el amor de Dios. Ronaldinho haciendo las suyas. Pide la pelota ahora. Para Oriol Romeu. Ronaldinho con la zurda. Bien tapado Ronaldinho. Madre mía, le están calentando los iguas Ronaldinho cada dos por tres. La presión del Barça. Asfixiante. La puede perder. De hecho la pierde el Lipsic. Ahora contra Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Tirando el pasecito a Ronaldinho. Puede ser Gaby, 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 Gaby. Qué desayuna este portero. Qué desayuna este portero. Buena recuperación de De Jong. Y el árbitro dice que es falta. Árbitro. Eres un sinvergüenza. Pidiéndole a Ronaldinho solo en banda. Y le ve Frenkie De Jong. Qué pase más bueno para Ronaldinho. Vaya controlcito de Ronnie. Ronnie que se tira la bicicleta. Sigue con la pelota Ronaldinho. Puede poner el centro. Ramiro. Ronaldinho que no va a poner el córner. Pero puede rematar él. Ronaldinho de cabeza. Creo que eso es penalti, árbitro. Pero el árbitro está ciego, chicos. Ronaldinho desde la frontal. Ramiro otra vez, por favor. Ronaldinho desde fuera. Otra vez, Ramiro. Vaya mufa llevamos. El Lipsic defendiéndose como puede. Y se va a acabar la primera parte. Pero esta es la última jugada. Lo hizo bien Ronaldinho. Gaby Lewandowski. Otra vez, Ramiro. Puede llegar Gaby. Está Ronaldinho atrás. Ronaldinho, Ronaldinho que la pide para Gaby. Gaby que no se la pasa. Gaby que no se la pasa. Quizá el problema es que el FC Barcelona no está jugando para Ronaldinho. Mira qué falta nos hicieron en la contra. Este portero lo está parando todo, chicos. Y eso habría sido asistencia de Rony. Aplausos a Ronaldinho. Está siendo el mejor del FC Barcelona. Quedan 45 minutos para que no se repita la historia de la temporada pasada. ¡Uf! Jugadita. Jugadita Ronaldinho. Ronaldinho, 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 Ronaldinho. Golazo de Ronaldinho. Empata la eliminatoria al brasileño. Lo dejaron solísimo. Yo creo que en Lipsic no se esperaba esta jugada de Ronaldinho. ¡Qué sangre fría para definir! Y Ramiro que no pudo parar a Ronaldinho. Ronaldinho empata la eliminatoria a dos. Y quedan prácticamente 45 minutos por delante. Esto no está terminado todavía. ¡Qué bien lo vio Ronaldinho! Pidiéndola en la frontal ya. Ronaldinho. Solito, solito, solito Ronaldinho. Despeja la defensa. Tocándola a Ronaldinho desde atrás. Jugando al brasileño. Pidiéndola por detrás. Ronaldinho. ¡Buen disparo! ¡Cuidadito Ronaldinho! ¡Le puede marcar el disparo! ¡Fuera! Ronaldinho pidiéndola en banda. No le encuentran a los compañeros. Oriol Romeu ganando por aquí. Ronaldinho descargando rápido para Lewandowski. Oriol Romeu que puede abrir para De Jong. Puede abrir un poquito más. ¡Pedri! ¡Qué golazo del Barça! ¡Qué golazo del Barça! Que remonta la eliminatoria. Este año el Barça sí que va a jugar unos cuartos de final. Bueno, 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 bueno el Lipsic. Bueno, el Lipsic tiene que aparecer Ter Stegen. Metido atrás el FC Barcelona. La contra solo está Ronaldinho. ¡Madre mía! ¡Qué entradas a Ronaldinho, por favor! ¡Por favor, qué entradas! Y Roja es la segunda que le hace ya a Ronaldinho. Le están reventando a Ronnie por todos los lados. Es imparable. Recupera la pelota Ronaldinho. El brasileño. Con la pelota. Sigue, sigue, sigue. Le dejan solito a Ronaldinho. Puede disparar desde ahí. ¡Al palo Ronaldinho! Habría sido el 3-0. Ronaldinho con la pelota. El astro de la pelota. Se tira la ruleta. Intenta hacer un poquito más de fantasía, pero le tocan rápido. Toca para atrás. En balón ahora para Ronaldinho. Que puede buscar el disparo desde ahí. ¡Reviro! Y final del partido, chicos. Ronaldinho y Pedri dieron la remontada al FC Barcelona. Selci con la pibita. Y Ronaldinho y el FC Barcelona a cuartos de final. Y los octavos que van así. 3-2 pasa el FC Barcelona frente al Leipzig. 3-1 Napoli al Betis. Liverpool 3-2 contra el Borussia Dortmund. Apoel elimina al Inter de Milán. 3-4 de global. Y el resto de partidos que se tiene que terminar de jugar en Liga. Mientras tanto, el Real Madrid está haciendo un temporadón. 55 puntos el FC Barcelona. 67 el Real Madrid. En Liga perdemos contra el Atlético de Madrid. Empatamos contra el Girona. Se complica muchísimo ganar nuestra segunda Liga consecutiva. Pero lo importante es la Champions League. Y los cuartos de final quedan así. Leverkusen PSG. Nápoles-Liverpool. Tottenham-Apoel. Y Manchester City FC Barcelona nos ha tocado el coco, chicos. En la ida, chicos, nos mete 2-0 el Manchester City. Y la vuelta también 0-2. Temporada nefasta para el FC Barcelona. Eliminados de Champions prácticamente sin posibilidades de ganar la Liga. Esta segunda temporada está siendo un desastre. Pero Ronaldinho es elegido jugador del mes de abril. Termina la temporada. Ronaldinho ha hecho 22 goles en 38 partidos. Tercer máximo goleador de la Liga. ¿Cómo que Ter Stegen ha dado 5 asistencias? ¿Pero qué pedazo de bug es este? Temporada de Ronaldinho, que ha sido mucho más goleador. El equipo ha jugado mucho más para él. Pero el Barça prácticamente no ha ganado nada. Dos segundos en la Liga EA Sports. La ganó el Real Madrid. Hemos ganado la Supercopa. Acordaros, en la final contra el Getafe. En Copa de España nos eliminó el Leganés en 16 avos. Y hemos llegado a cuartos de final de la Champions. ¿Y el Manchester City que ganó la Champions? PSG, Manchester City, los dos campeones de las dos temporadas que hemos simulado ya con Ronaldinho Prime. Arrancamos la segunda temporada y estamos en el grupo H de la Champions. Nos ha tocado contra el Borussia Dortmund, Fenerbahce, Esparta de Praga. Real Madrid, Leverkusen, Benfica y Anderlecht en el grupo G. En el grupo F, Liverpool, Linter de Milán, Olympique de Marsella y Mainz. En el grupo E, Apoel, Sevilla, PSV, Slavia de Praga. Grupo de Manchester City, Juventus, Lille y Rangers. Bayern de Munic, Chelsea, Bergamo, que es el Atalanta. Saktar, Donetsk en el grupo C. En el grupo B, PSG, Atlético, Porto y Dinamo de Kiev. Grupazo. Y en el grupo A, Arsenal, Roma, Galatasaray y Salzburgo. Veremos de qué es capaz Ronaldinho esta tercera temporada. Ganando en Liga, contra el Valencia también. Perdemos contra el Valencia. 50 goles en la carrera de Ronaldinho en dos temporadas prácticamente. Buenos números. Empatamos contra el Borussia Dortmund en Champions. 3-0 a la Almería en Liga. Ganamos 3-0 al Fenerbahce. Perdemos 1-4 contra el Borussia, pero ganamos 0-3 al Esparta de Praga. Clasificamos para octavos y nos ha tocado el Porto. En teoría, rival bastante asequible para pasar por fin a unos cuartos de final. Ganamos el Clásico. 2-0 contra el Real Madrid. Y 2-4 contra el Valladolid. A ver si alguna vez el Valladolid gana el Barça, por favor. En Copa del Rey nos ha tocado también el Real Madrid. Y ganamos la Copa del Rey. Eliminamos al Real Madrid. Copa del Rey contra el Eibar. Y perdemos contra el Eibar. Eliminamos al Real Madrid y perdemos contra el Eibar, de verdad. 1-3 contra el Porto la ida de los octavos. No todo van a ser malas noticias. Estamos a 90 minutos de que Ronaldinho vuelva a clasificar para los cuartos de final. Y le metemos 2-0 al Porto. Clasificamos para los cuartos. Y en Liga estamos líderes con 58 puntos. 4 debajo el Atlético de Madrid. Los cuartos de final de la Champions en la tercera temporada se quedan con Leverkusen-Manchester City. Bayern de Múnich, FC Barcelona, PSV, PSG, el duelo de los tres letras, Arsenal y Juve. Veo muy factible meternos en semifinales de Champions. Se viene la ida de cuartos. 2-1. ¿Qué nos pasa en Champions League? Raspadori es nuestro delantero con 85 de media, que no está nada mal. Valletic como MCD, 79. Y Ronaldinho que ha subido un puntito. 94. Empezó en 93. Sigue subiendo la leyenda. Ronaldinho hablándolo con Xavi. Se va a echar al equipo a la espalda. 90 minutos de puro fútbol por delante. No molesten. Ronaldinho el mago tiene que inventar. A ver si esta vez, esta temporada, el equipo sí que juega un poquito más para él. Intentó la primera magia a Ronaldinho. No le salió. Vaya error defensivo del FC Barcelona. Pero corta bien el Barça. Buen pase de Ronaldinho por banda. Se queda por aquí en la frontal Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Puede regatear Ronaldinho. Intentó. No sé qué intentó Ronaldinho. Intentando Ronaldinho ahora por banda. Un pasecito para Valde. Ronaldinho con la pelota. Otra vez desde la frontal. Puede intentar el pase. Uy, qué pase más rico. No, hombre. Penal. Es penal. Es falta. Ronaldinho, hazlo. Se puede venir el gol de Ronnie. Ronaldinho con la pelota. ¡Qué golazo de falta de Ronaldinho! Empata la eliminatoria Ronaldinho. Bailecito. Faltita mágica. Y el Barcelona empata la eliminatoria. ¡Qué golazo de falta! Marca de la casa esta falta. Fuchi Ponsamba Coca-Cola de Ronaldinho Gaucho. Xavi lo celebra y el Barça empata la eliminatoria. Pero cuidado porque Ronaldinho quiere más. Se tira, se tira, se tira, se tira el ataque. Ronaldinho, 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 Ronaldinho. ¡No! El larguero está mufado. Ronaldinho con los palos. No sé cuántos hemos dado ya con él. Lo intentó hacer bonito. ¡Uh, qué pasecito para Valde! Valde que puede ir. Otra falta para el FC Barcelona que está desatado en ataque. No creo que se atreva. No creo que lo haga de nuevo Ronaldinho. Ronaldinho. ¡Uh, qué mal la tiró Ronaldinho! ¡Ah, por más el FC Barcelona! Ronaldinho puede ver a De Jong. ¡Qué pase más bueno para De Jong! ¡De Jong! ¡De Jong! Paró Bono. Que está en el Bayern de Múnich, Bono. Se fue de Arabia. Humildelman. Hizo dinero y dijo a casa que se hace tarde. Ronaldinho ahora entra en el área. Se gira Ronaldinho. Saca la elástica del astro portugués. ¡Jugón, jugón, 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 jugón! ¡Qué jugadón del FC Barcelona, chicos! Se pone por delante el eliminatorio al Barça. Ahora sí. Detallitos de calidad de crack. Y el Barça que no perdona. Otro pase de Ronaldinho. ¡Uy, qué pase de Ronaldinho! ¡Qué pase de Ronaldinho! Volcadísimo en ataque el Barça. Otra vez Ronaldinho mortal. Puede encontrar al delantero. Vaya pasecito le dio. Pero el delantero no tuvo fe. Ronaldinho otra vez con la pelota. Se tira la elástica. Ronaldinho, 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 Ronaldinho. ¡Qué pase metió Ronaldinho! ¡Qué mago! ¡Puede venirse el tercero! Al ataque el Bayern ahora. Ahora recupera muy bien, Valde. El FC Barcelona Ronaldinho abierto en bando ya. De Jong, descanso. 2-0. Primera parte de locos del FC Barcelona de Ronaldinho. Cuidadito con el Bayern. No lo den por muerto. No den por muerto al Bayern de Múnich. ¿Qué penalti es este? ¿Qué penalti es este? ¿Qué es esto si no es nada, árbitro? ¡No se están robando Harry Kane! ¡Para Utero Stegen! Es que está mufado. No va a ganar nunca nada. Harry Kane se va a morir sin un solo título. Minuto 65. Corner para el Bayern de Múnich. El Barcelona solo un gol por delante. Ronaldinho aquí para la pelota. Ronaldinho. Se la tira bien el astro brasileño. Cuidado porque está solito además Ronaldinho. Pero está fundidísimo Ronaldinho. Normal, lleva una temporada de locos. Se tira. Intenta hacer un poquito de tiempo. Ronaldinho tirando el centro para De Jong. Aparece el FC Barcelona y mete el tercero con un jugadón de Ronaldinho. Contra letal raspador y el raspador del gol. Metiendo, chicos, el tercero y culminando la remontada. Ronaldinho con la pelota. Buena apertura de Ronaldinho que la pide atrás. Puede disparar y golazo de Ronaldinho, chicos. Golazo de Ronaldinho. 4-0 jugadón. Pase. Definición brutal de primeras. Y Ronaldinho que este año sí que sí está carreando al Barça en Champions. Y del cambio Ronaldinho. Trabajo hecho. Minuto 75. 4-0 el FC Barcelona al Bayern de Múnich. Y el marcador no se mueve. Global de 5-2. El Barça va a semifinales de Champions. Los cuartos de final quedan así. Global de 3-1 pasa el Manchester City. Global 5-2 pasa el FC Barcelona contra el Bayern de Múnich. Global 4-2 PSG al PSV. Y 4-2 en penales pasa la Juve y elimina al Arsenal. Mientras tanto, en Liga. Jornada 31. 5 puntos por encima el FC Barcelona del Atlético de Madrid. Y 7 por encima del eterno rival del Real Madrid. Y la Champions semifinales. Arsenal-PSG. FC Barcelona-Manchester City. Mientras tanto, la temporada de Ronaldinho está siendo brutal. 23 goles en 30 partidos. Y 4 asistencias. Ronaldinho que va a pichichi. Y se viene el partidazo de semifinales. La ida la jugarán en el Camp Nou. Ronaldinho Lewandowski, Cubo, De Jong, Pedri, Darder, Calderón, Valde, Araujo, Koundé y Ter Stegen. Comienza el partido el FC Barcelona. 180 minutos de volverse a meter muchos años después en una final de Champions. Y todo gracias a este hombre Ronaldinho. Que está haciendo una temporada totalmente increíble. Elástica de Ronaldinho. Intenta otra elástica. Se puede ir. Y tienen que salir tres defensas a cortarle. Ronaldinho con la pelota. Buena asistencia para De Jong. De Jong puede disparar desde ahí. Al centro paró Ederson fácil. Lewandowski para Ronaldinho. Ronaldinho esperando que llegue. Ayuda o se lo puede cocinar en solo. Fuera Ronaldinho. Eléctrico Ronaldinho. Tirándose ahora una buena bicicleta. Abriéndose. Puede ver a De Jong. Lo vio. Pero muy tapado Ronaldinho. Intenta el pase otra vez. Y buena defensa ahora también del Manchester City. Ronaldinho con la pelota otra vez. Eso es falta. Y el árbitro la pita. Error defensivo del City. Ronaldinho con la pelota. Buena pelota para De Jong. De Jong le intenta desde ahí. Lewandowski. Puede intentar el disparo. El Barça volcadísimo. Ahora mismo en ataque. Y falta de Ronaldinho a Bernardo Silva. Se le encara el portugués. Le perdona la tarjeta al árbitro de Ronaldinho. La primera se lo lleva De Jong. Montando la contra Ronaldinho. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Puede ver a De Jong. Phil Foden. Guardiola en la banda. Esperando y viendo lo que hace su equipo. Guardiola en la banda. Jocando ahora el City. Cuidadito que tiene mucho peligro. De Bruyne. Cuidadito con el centro. Aparece para despejar. Se puede venir la contra del Barça. Contra que aparece ya aquí por el lado Ronaldinho. Ronaldinho corriendo. Eléctrico el brasileño. No le alcanzan. No le alcanzan. No le alcanzan. Ronaldinho. 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 Puede ver a Lewandowski. Y qué bien en defensa el City. La pone para atrás. Descarga bien ahora el FC Barcelona. Ronaldinho. Lewandowski. No sabemos dónde se va. Intenta la bicicleta. Y muy listo Bernardo Silva. Pero cuidado porque la pierde al sacar. Ronaldinho. Gol. Error en la salida de balón del City. Ronaldinho baila en el Camp Nou. Le costó muy cara esa salida. A Bernardo Silva y Ronaldinho que no perdona. Ajusta muy bien al palo. Ederson no puede hacer nada. Y Ronaldinho que pone el primer gol de la eliminatoria. Salida muy peligrosa de balón del Barça. De Jong abriendo para Valde. Ronaldinho pidiendo aquí atrás. No se la pasan. Puede aparecer Lewandowski. No llega. Se llega el descanso. Toca y toca y toca el City. El Barça de momento bien plantado. Haaland no está apareciendo nada. Pero Ronaldinho sí. Que pase. Que pase. Le ha dado a Valde. Se puede venir la contra. Ronaldinho pidiéndolo ya en banda. Nadie le ve. Pero puede llegar ahora el turno para Ronaldinho. Ronaldinho para De Jong. Pero desde ahí. Pedri. Y paró Ederson. Lewandowski con la pelota. Se la pasa Ronaldinho. Ronaldinho de tacón para Robert. Haciendo magia ahora el FC Barcelona. Protagonizada por el mago Ronaldinho. Pidiéndola en el medio. Ronnie. 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 Valde. 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 Para el tercero. Que hará el mago. Se tira ruletita. Ronaldinho sigue con la pelota. Se va de uno. Se va de dos. Va a intentar poner el centro. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Ve a De Jong. Y casi De Jong. Ronaldinho absolutamente fundido. En el medio. Aún así hay que aprovechar estas cosas. Lewandowski. Y paró Ederson. Era fuera de juego. Vaya patada tú. Así por la cara. Cuidadito a la contra que se puede marcar ahora mismo. Ronaldinho. Le tiró el sombrerito de Bruin. De Jong ve bien ahora Ronnie. Ronnie en banda. Ronnie. 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 Diño. 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 Madre mía. Por favor. Cómo le entran. ¿Dónde va Stones? Se va a venir centro mágico para quien lo quiera. Ronaldinho. Centro muy peligroso. Cinco minutos para el final. Sería brutal meter el tercero. Y Ronaldinho lo va a intentar. Ronaldinho. Madre del amor hermoso. Qué detalles de calidad. Pidiéndola por aquí otra vez Ronaldinho. Ronaldinho con la pelota desde aquí. Puede ser penal. No pita nada al árbitro. Y se cumple el tiempo. 2-0. Ronaldinho metió y asistió también al Lewandowski. El FC Barcelona cerca de volver a una final de Champions. Pero queda la vuelta. La vuelta de las semis. Manchester City, FC Barcelona. Todas las cámaras y todos los ojos puestos en Ronaldinho. Que comienza ya liando la parda. Ronaldinho puede poner el centro. Es buenísimo. Madre mía. Cómo coge ese efecto esa pelota. Es hipnótico. Ronaldinho con la pelotita. El mago del balón. Se tira tremendo sombrero. Va Ronaldinho. Lo puede intentar desde ahí también Ronaldinho. Bueno, 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 bueno. Aflojale Ronaldinho. Hasta guardió la flipa con ese disparo. Qué pasecito de Ronaldinho. Se puede venir el gol del Barça. Puede disparar desde ahí. Bueno, bueno, bueno. Ya está, ya está, ya está. El rascador del gol. Raspadori. El City, chicos. Está prácticamente acabado. El Barça. Muy cerca de jugar la final. Simulamos lo que queda de partido. Y 0-3 le ha metido el Barça. 0-5 de global al City. Metió también Ronaldinho y Calderón. En Liga. Vamos primeros con 76 puntos. Está prácticamente ganada. Y en la Champions final contra el Arsenal. Pecheó el PSG. 1-3 de global. Grande el Arsenal salvando el fútbol. Grande el Arsenal salvando el fútbol. Empatamos a uno el clásico. Pero la Liga está más que sentenciada. Y llegamos al día más importante. La fecha más importante de la temporada. La final de la Champions. Y ganamos la Liga con 84 puntos. 9 de diferencia sobre el Real Betis que ha quedado segundo. ¡Qué equipazo tendrá el Betis! Y en la Champions, Ronaldinho, tercer máximo goleador. Joao Félix que se ha ido a la Juve. 9 goles también. Y hoy Ronaldinho, si mete 1 o 2 goles, puede quedar también Pichichi de la Champions. Porque de la Liga, Ronaldinho ha quedado Pichichi marcando 29 goles. Una absoluta barbaridad. Y se viene la final de la Champions. ¡Qué bonita la camiseta del FC Barcelona! Preciosa para jugar la final. Ronaldinho alentando a los suyos. Llegó el momento de que Ronaldinho sea más Ronaldinho que nunca. Hoy solo puede ganar el fútbol. De Jong con la pelota. Raspadori. Ronaldinho, primer balón que toca en la final, Ronnie. Y le hacen una falta. Le hacen falta a Ronaldinho. Pocando desde ahí la pelota. Tiene un plan el brasileño. No hay que dejar colocarse al Arsenal. Hay que ser muy incisivo si Ronaldinho lo sabe. Pidiendo la pelota por aquí Ronaldinho en banda, que es donde más daño hace. Vaya pasecito acaba de meter Ronaldinho ahí para Raspadori. Raspadori. Para Ronaldinho aquí atrás. Final de la Champions. Ronaldinho marca su gol. Ronaldinho marca su gol en la final de la Champions. Se repite además la final con la que Ronaldinho ganó su única Champions contra el Arsenal. Ronaldinho en aquella final no metió la de 2005-2006. Pero en esta sí. Adelanta Ronaldinho al FC Barcelona. Y si quieren que reviva a Titi Henry en modo carrera. Y lo lleve al Arsenal para que gane una Champions. Pónganmelo abajo en comentarios. ¡Bum! Ronaldinho. Poniendo a bailar ya al Arsenal. Y eso es falta también. La tarjetita amarilla que saca Ronaldinho. A William Saliba. Ronaldinho con la pelota. Dispuesto a hacer el mal. Dispuesto a hacer el mal Ronaldinho. Puede tirar desde aquí. ¿Para dónde Ramsday? Se le nota muy activo Ronaldinho en la final de la Champions. Puede llegar por aquí Ronaldinho. Puede llegar por aquí el peligro. Pedri con la pelota. La pide Ronaldinho en banda. Le ven. Y se la quitan pero ha sido falta. El árbitro defiende el fútbol, chicos. Centrito bien goloso para quien la quiera. ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere este centrito bien goloso? Uy, qué bien puesta va. Ronaldinho tirándosela por dentro. Ahora también fútbol champán del FC Barcelona. Vaya cucharita acaba de meter Ronaldinho. ¡Qué asistencia! ¿Quién para dónde Ramsdale? Y qué pase de Ronaldinho. Toca y toca y toca el Arsenal de Arteta. Mientras tanto, 0-1 en el marcador. De Jong con la pelota. La que Fusacubo que ha recalado al final en el FC Barcelona. Intentando el tiki-taka. Pero el Arsenal defendió bien. Se puede venir el segundo FC Barcelona. Está cocinando el Barça. Ronaldinho con la pelota. Podéis parar desde aquí. ¿Para dónde Ramsdale? Centrito de Ronaldinho. ¿Quién quiere la pelota? Cuidado. Uy, 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 uy. Cómo se ha envenenado ese disparo. Vamos al descanso. 45 minutos para que Ronaldinho vuelva a ganar una Champions League. En el medio puede ver... Uy, qué pase, qué pase, qué pase de Ronaldinho. No se pueden fallar esas. Lo cambia Xavi por haberla fallado. Lewandowski seguro que no habría perdonado. Ronaldinho. Qué bien vio a Valde. Ronaldinho en el medio. Valde subiendo con la pelota. Buen centro de Valde. Va a intentar Lewandowski. Salta Ronaldinho por la pelota. La consigue ganar. Oriol Romeu. De taconcito. Se le ha pegado la magia a todo el equipo. Ronaldinho con la pelota. Se echa para atrás. Mucha gente. Minuto 64. Ronaldinho abriendo. Para Valde. Tiene que finiquitar el Barça esta final. Ronaldinho. Aparece Ronaldinho. Y Ramsdale que está haciendo el partido de su vida. Habría de otra vez Ronaldinho. Esperando en la frontal del área donde ocurre la magia. Donde ocurren las cosas chingonas. Martinelli. Blaovic. Intentando recuperar el Barça de Clan Rice. José Luis Galliá que está también ahora en el Arsenal. Y tiene que estar el Barça muy bien colocado atrás ahora. Quedan 15 minutos. Y toca y toca y toca el Arsenal. Bien posicionado ahora el Barça. 10 minutitos para el final. Ronaldinho con la pelota. Le puede dejar hueco. Se va Ronaldinho el primero. Le entran muy bien pero se levanta rápido Ronaldinho. Hay que cerrar el partido. De momento 0-1. Y muy cerquita de ganar la Champions. Ronaldinho haciendo magia. Haciendo historia. Madre mía Ronaldinho dentro del área. Y estas son las cosas de Ronaldinho chicos. Muchísima magia. Pero muchas veces tiene que terminar la jugada antes. Buen pasecito ahora Ronaldinho. Control con el pecho. Pero enseguida tiene a 2 delante. Y 3 minutos solo para el final. El Arsenal en la segunda parte. Muy, muy, muy bien colocado. Tocando mucho la pelota. Pero de momento sin peligro. Para Ter Stegen. Minuto 89. Espero que no nos lo hagan por favor. No, 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 no. Ter Stegen. Parada salvadora de Ter Stegen en el minuto 90. Últimos segundos de la final de la Champions. Se hacen los últimos cambios. Ronaldinho y el Valsh acerca de levantar otra vez la orejona. Sube hasta el portero del Arsenal. Sube a rematar. Espero que no me meta el portero por favor. Y esto chicos va a ser final de partido ya por favor árbitro. Pito el final. El FC Barcelona gana la Champions con Ronaldinho. Se cumplió. El Barça campeón. De la Champions League además con gol de Ronaldinho. Lo celebra Diño. Lo celebra el fútbol. Sonríe el brasileño. No todos los días se revive Ronaldinho y se es campeón de la Champions. Fue en el 2006 cuando el Barça levantó la Champions de Ronaldinho contra el Arsenal. Y Ronaldinho vuelve a levantar otra vez otra Champions League contra el Arsenal. Las dos que ha ganado. Las dos con el Barça y las dos contra el Arsenal. Tres temporadas le ha costado a Ronaldinho ganar la Champions League. Si te ha gustado este vídeo dale al like, suscríbete y levanta el pulgar para darle al like. Y la Champions se levanta también chicos. Ronaldinho celebrándolo como un auténtico loco. Volvió al fútbol. Volvió a la Champions League. Y tienes que volver tú también a este canal porque se vienen muchos regresos de leyendas al modo carrera. Así que aquí te espero. Gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo vídeo.